Hola, hola hermanos de Paganus F4, estamos en la sección de Logro Express y vamos a aprovechar este juego que es NASCAR 21 Ignition, juego que está como parte de los Free Ply Day durante este fin de semana y le vamos a sacar un logro diario durante estos cinco días y con ello cobrar 50 puntos de Microsoft Reward por la tarjeta de Logra Más Gana Más, en total serían 250 puntos los que vamos a ganar. Antes quiero agradecerle y mandarles un saludo a los miembros del canal, a los Paganianos Plus, Premium y a los Paganianos VIP, muchas gracias por todo ese apoyo, no tuvimos la oportunidad el martes de hacer video y agradecerles por motivos personales, pero en esta ocasión gracias a Ángel Rey, Emiliano Ram, Martín Men 24, moderador de este canal también, a Datontomi, a Smiley, Mayito Pro 360, María Romero, Daifelatius, Marco Fósil, César, El Devorador de Sorteos, El Oso, Óscar González, Zeta Alejandro Rivera, Cross, moderador también de este canal, Angelo 2308, Juan Depredador y Deja Book 76, a ANG Games, a Rodix Joe, gracias también a Jaciel 58, Chico Derrick, a Indiana George 21, Master Josh, Jorge Velázquez, Víctor Topete, a Frick Vallecas, un saludo hasta España, saludos a Brasil, Uruguay, Chile y México, gracias y saludos también a César Strange, Alejandro Herrera, Álvaro González, Irradun MLSF y gracias a Coso Rambo, también gracias a todos los que están suscritos al canal, muchas gracias por apoyarnos de esa manera y bueno, gracias por compartir nuestros videos, dar like, antes de continuar también pues quiero invitar a aquellos que no están suscritos al canal, que se suscriban, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos tutoriales, guías, trucos, tips, todo lo relacionado a los puntos de Microsoft Reward, todo lo relacionado a la sección de Logro Express, a juegos gratis, paga noticias y muchas otras cosas más. Antes de continuar también, decirles que este juego ya le hemos sacado cinco logros previos a este fin de semana porque tiempo atrás estuvo como parte de los Free Play Days, también este juego estuvo gratuito un fin de semana y le sacamos, igual que en esta ocasión le sacamos cinco logros, un logro diario, así es que esos cinco logros previos a este fin de semana lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que le vayan dando seguimiento porque hay unas configuraciones ahí y si no le dan ese seguimiento probablemente les puedan a ustedes votar más de un logro al mismo tiempo, así es que primero recomiendo que vean los logros que están en los videos que están en la descripción de este mismo video y después pasen a ver este logro y sacar este logro. Primero nos vamos a ir en opciones y aquí en esta configuración pues vamos a ponerle en principiante, si ustedes son nuevos aquí les va a parecer diferente, ustedes modifican a principiantes en dificultad, salen y después se van a ir a carrera rápida. Una vez que están en carrera rápida pues bueno vamos a escoger la opción de configuración, aquí en configuración vamos a escoger solo carrera, si ustedes tienen diferente es cuestión de que le muevan y escojan solo carrera, después van a ir hasta la parte de abajo y van a escoger la pole en clasificación simulada, así como lo tengo yo en circuito, pues nosotros vamos a escoger un circuito, ustedes pueden escoger otro pero les recomiendo que vayan en este orden como yo lo estoy haciendo, o sea que escojan así como yo lo hago porque si no les puede votar un logro de más o le pueden votar logros al mismo tiempo y es lo que estamos tratando de evitar en esta sección de logro express para sacar al máximo provecho este fin de semana que está gratis este juego, así como otros pero en específico este. Bueno pues vamos a irnos a el circuito de road américa, le vamos a dar en comenzar una vez que comienza con las configuraciones que nosotros hicimos, solamente ocupamos moverle a dos botones, al RT para acelerar y al LT para pues bajar la velocidad, para frenar, si nos llegamos hasta aquí por ejemplo tenemos que frenar para que no se salga del circuito el vehículo pero si nos mantenemos en esa raya verde automáticamente no necesitamos mover la palanca ni nada, solamente esos dos botones acelerar y a frenar cuando sea necesario y si se sale del circuito bueno ahí si tienen que moverle a la palanca para regresar a lo que es la carrera, a lo que es el camino y seguir con RT y LT solamente de acuerdo a lo que se necesite en la pista, por eso es la configuración importante de inicio para que ustedes no batallen al ir conduciendo el coche prácticamente conduce solo, aquí en este circuito vamos a dar una sola vuelta, fíjense bien dependiendo de cómo hayan hecho ustedes los vídeos atrás probablemente aquí con esta con este circuito en esta carrera les bote el logro pero si no les bota el logro así como a mí porque a mí me falta una carrera más que vamos a darle, bueno pues vamos nosotros nos salimos completamente al menú, le vamos a dar en empezar carrera, aquí vamos a escoger otro circuito, ustedes pueden escoger el que ustedes consideren menos el que tenga que ver con Coca-Cola, pueden escoger este o pueden escoger el de Texas o el Watkins Glen, no hay ningún problema, ustedes seleccionan el que sea, la idea es terminar otro circuito más pero como les digo si ustedes vienen siguiendo nosotros vamos a escoger el de a ver este este el Richmond vamos a escogimos más bien y le vamos a dar en comenzar este de Richmond ¿por qué lo escogimos? da ocho vueltas pero cada vuelta es poquito más de 20 segundos lo que tardamos en dar el recorrido a una vuelta entonces prácticamente es bastante rápido terminar la carrera aquí igual aquí tenemos que aplastarle RT para acelerar y cuando lleguemos a la línea cuando está en amarillo o rojo hay que frenar con LT y con eso no necesitamos mover la palanca ahora como les decía si ustedes han seguido los vídeos que están en la descripción de este de este vídeo la lista de reproducciones de aquel fin de semana donde sacamos cinco logros bueno pues ustedes probablemente con el primer circuito que hicimos ahorita les va a botar el el logro pero si les faltó algo pues bueno hacen otro siguiente recorrido en este circuito como le estoy haciendo yo y con eso tendrían que conseguir ya el el logro aquí al terminar el el circuito el logro es on your way aquí está nos está botando ya y así de fácil y rápido conseguimos el primer logro o hoy jueves un logro fácil rápido y sencillo el primer logro de este fin de semana en total de este juego sería el sexto vamos a ir a cobrar nuestros puntos de Microsoft reward yo ya los cobre pero hice el logro para que ustedes vean y estoy haciendo esto para los más nuevos que se den cuenta antes de irnos pues invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita los que no lo han hecho para ustedes es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a el crecimiento de el canal por lo pronto es todo espero que les sirva les guste les ayude nos vemos gracias y hasta luego gracias y